¿Qué fue el Festejo del Día del Niño? Bueno, sí, nosotros somos peronistas y creemos que los únicos privilegiados son los niños y para ello tenemos un programa, un plan para poder desarrollar en toda la ciudad barranquera. Por supuesto que Dios mediante que los vecinos nos puedan acompañar y votarnos para que podamos desarrollar distintas actividades en lo cultural, en lo físico, en el deporte, en la recreación. Sabemos que hoy los niños necesitan mucho acompañamiento por toda la situación económica que se vive y bueno, es allí que nosotros queremos trabajar para que se pueda salir adelante. Todo este trabajo que venimos desarrollando en toda la zona, bueno, la verdad que tuvimos siempre el acompañamiento del gobernador Domingo Pepo, de los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y la verdad que bueno, también un agradecimiento a ellos porque siempre nos están dando una mano, digamos que siempre nos atienden bien y siempre sentimos el apoyo de ellos.